Estoy aquí con Jorge Mario, quien nos va a hablar sobre su emprendimiento Montebello Dulcecito. Jorge Mario, ¿cómo está? Cuéntenos acerca de su emprendimiento con ese nombre tan llamativo. Pues algo que se me ocurrió hace tres años atrás, aquí hay una señora en Montebello, tiene 85 años, se llama doña Fabiola Tavares. Ella desde los 10 años hizo gelatina negra, o sea que lleva 75 años porque ella aún vive. Cualquier día se me ocurrió ir donde ella que si me enseñaba a hacer su gelatina para que la tradición no se acabara, que continuara alguien con ella, sin ningún egoísmo, muy abierta, inmediatamente me dijo consiga los materiales y le enseño hoy mismo. Al día siguiente me fui para Medellín, conseguí los materiales, obviamente las patas de res, los demás materiales que ella me pidió y de inmediato me enseñó a hacer la gelatina negra. ¿Cómo entiende usted seguir el legado de una persona que desde tan corta edad viene haciendo algo y que ahora usted también aprendió a hacer? ¿Qué se siente de eso? Primero que todo una responsabilidad muy grande porque es que si dañamos el producto, si dañamos esa imagen que ella ha creado durante 75 años con su producto, pues para mí sería muy triste, sería vergonzoso con ella misma. De hecho muchas veces cuando hago algunas tandas yo le llevo a ella para que pruebe, para que le dé el visto bueno. Me gusta mucho y ella me dice, Jorge Mario está muy buena, está rica, sigue así, no la vayas a dañar. Entonces el emprendimiento a partir de Doña Fabiola ha sido muy bonito, una experiencia muy bonita. ¿Y será que es usted una persona muy dulcera que tuvo esa iniciativa de aprender el legado de Doña Fabiola y hacer también lo que ella ha hecho toda su vida? Sí, de hecho me gusta hacer otras cosas que no corresponden únicamente a la gelatina, ¿cierto? Que también son dulces. Por ejemplo. Hacer manjares, hacer postres y cositas así. De hecho por eso hoy traje esa natilla. Muestranos que tiene por acá. Esa natilla que traje que es de maracuyá, eso acá no se consigue. Pero yo la traje porque quiero ir añadiendo cosas que yo necesariamente no tenga que hacerlas, pero que las pueda tener yo en mi negocio. Don Jorge, ¿usted emprendió solo? Sí, yo emprendí solo. ¿Usted es el único que trabaja en esto? Sí, el único. ¿Qué es lo más difícil de emprender y solo? Ah, emprender y solo a veces la comercialización de los productos, porque a veces me toca hacer las dos tareas, hacerla y llevarla para otras partes. Por ejemplo, yo vendo por Predonia, vendo por Santa Bárbara, en Versalles, en el Alto de Minas, para Medellín también llevo. Entonces me toca hacer las dos labores, a veces no es tan fácil. He participado en ferias en Medellín, he estado en el Viva de Laureles, me han hecho invitaciones para Envigado, para Sabaneta, para otras partes, pero en este momento estoy acreditando mi negocio aquí en el parque. Entonces, no he querido salir en estos momentos para otras partes. ¿Qué es lo que más ha aprendido en todo este proceso de emprender? Primero que todo, he conocido una cantidad de gente, no necesariamente que trabaja con alimentos, sino con artesanías, con otra cantidad de cosas. Entonces me ha permitido conocer otras culturas, conocer otros programas de emprendimiento distintos a los alimentos, distintos a los dulcecitos. Me ha permitido eso, he hecho muchas amistades. A raíz de ello he sido invitado a muchas ferias, sigo siendo invitado a muchas ferias con mi producto. ¿Cuál cree usted que es la clave del éxito de su emprendimiento? La clave del éxito, porque acá nadie lo sacaba así, nadie lo sacaba así, bien presentado, bien organizado, que se pudiera llevar a otras localidades. Es un producto que uno perfectamente lo lleva a cualquier parte. La presentación es bonita. Entonces, aparte de que el producto en sí, la textura, el color, el sabor, han gustado. Entonces, eso ha contribuido, ha colaborado mucho con mi empresa, con mi emprendimiento. ¿Qué le aconseja usted a una persona que apenas esté iniciando con algún emprendimiento? Primero que todo, que cuando se meta en él, que verdaderamente le ponga ganas, que insista, persista y no desista con el producto. A veces no es fácil, a veces se encuentra uno con dificultades, con bastantes dificultades en el camino, pero uno no se puede dejar vencer. Si en algún momento te dan ideas, te dicen que le cambies esto, que está muy dulce, que está muy simple, que le mejores esto o aquello, uno tiene que estar presto a escuchar a las personas. Entonces, lo importante es que la persona que quiera emprender le ponga mucho amor, le ponga mucha pasión a su producto, a lo que está haciendo, a hacerlo verdaderamente con amor. Porque si no le pone amor, si no le pone cariño a esto, ningún emprendimiento va a salir adelante. ¿Qué cree usted que es el factor diferenciador de sus productos? ¿Y cuál es la experiencia que usted cree que la gente que los consume se lleva? El diferenciador, que me gusta a mí mismo llevarlo al cliente final. Si a mí me llama un cliente ahora y me dice, necesito dos o tres gelatinas en Versalles, de seguro que yo prendo la moto y voy y se las llevo. Si aquí en el pueblo alguien me dice que le lleve el producto, yo voy y se lo llevo. Si alguien me dice, necesito tantas gelatinas para dentro de esos tres días y no tengo suficiente material para hacerlas, yo arranco en la moto para me llenar con sus materiales, pero no le quedó mal a la persona. Bueno, muchas gracias, don Jorge. Listo, Valentina. Muchos éxitos con esta empresa. Dios le bendiga, Valentina, muchas gracias. Hay que probar, hay que endulzarnos. ¿Y qué otras cosas tienes? Además de gelatina, crispetas. Tengo gauchos. Gauchos. El casado de coco con velita. No te salga. Gracias.